Una vez más la apariencia física de Angélica Vale da mucho de qué hablar y no porque se vea mal, sino porque se vuelven a cuestionar algunas personas a través de las redes sociales cuál fue el método que utilizó esta mexicana para bajar más de 25 kilos en menos de 6 meses. Ella ha dicho en repetidas ocasiones que no es fanática de las pastillas milagrosas, de las inyecciones que están muy de moda y de todos estos métodos rápidos para bajar de peso. Lo que sí aseguró es que ella ha batallado con estar en el peso ideal desde hace muchísimos años, sobre todo desde la primera llegada de su bebé. Cuando tuvo a su primogénito, las hormonas prácticamente se volvieron locas en el cuerpo de esta comediante y actriz. Es por ello que le costó muchísimo trabajo recuperar el peso que la mantendría completamente sana. Y aunque esto nunca ha sido un impedimento para ella y desarrollarse profesionalmente, aseguraba que si encontraba la raíz de este problema hormonal, ella se iba a sentir y ver mucho mejor. Hace algunos años, su ginecólogo le recomendó que previo a la llegada de la menopausia, ella tendría que bajar varios kilos porque si no, iba a ser mucho más complicado y por supuesto que las consecuencias de la llegada de esta etapa en la vida de cualquier mujer, pues iban a afectarla de alguna manera y quizá esto sí iba a llegar a hacerla sentir bastante incómoda. Es por ello que llegó también con un endocrinólogo quien le ayudó a regular todas sus hormonas y que gracias a ello en cuestión de días pudo bajar más de 15 kilos. Es hasta el momento que lleva casi 30 kilos los que ha bajado y por supuesto, ella está orgullosa y feliz de todo su proceso sin restringirse con ningún tipo de alimentos. Ella sigue llevando una vida completamente sana y sin restricciones y por eso presume a través de las redes sociales el cambio que ha tenido en menos de un año y que asegura va por mucho más, pues sobre todo desea mostrarles a las mujeres que pueden hacer un cambio radical en su vida y para bien, para que ellas se sientan mejor, sobre todo después de haberse convertido en madre. Esto por supuesto le ha dado la oportunidad a Angélica Vale de regresar con todo a los medios de comunicación, sobre todo a la televisión y es que ha sido host de diferentes entregas de premios, ha estado de invitada en muchísimos programas y dicen que los proyectos increíbles vienen para esta cantante, comediante y actriz este 2024, quien además desea dejarles un gran ejemplo del trabajo duro y de conseguir todos sus sueños a los dos hijos que tiene la hija de Angélica María. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Te gusta cómo se ve Angélica Vale con este cambio radical en su físico? Yo te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.